¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Retirada! ¡Bienvenido a Mobile Legends! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Necesito esfuerzos! Retirada Los recuerdos son lo que somos Retirada ¡Ataquen! Retirada 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 Un enemigo ha sido asesinado Retirada Retirada Necesito refuerzos ¡Ataquen! Un aliado ha asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Has asesinado a un enemigo! Retirada Retirada Necesito refuerzos Lo hace ¡Ataquen! Retirada Retirada Necesito refuerzos Necesito refuerzos ¡Ataquen! ¡Asesinado doble! Necesito refuerzos ¡Ataquen! 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 Necesito refuerzos ¡Ataquen! No ¡Ataquen! La tortuga aparecerá pronto ¡Retirada! ¡Ataquen! ¡Retirada! ¡Necesito refuerzos! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Llega asesinado! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Retirada! ¡Disparable! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un aliado ha sido asesinado a la tortuga! ¡Has destruido una torre! ¡Ataquen! 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 ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Dotra! ¡Interesa! ¡Vamos y no! ¡ XDuuulululululululululululule! ¡Ataquen! ¡Su equipo destruyó un aporre! ¡Ataquen! ¡Finalizado! Muero por esto. ¡La doctrina aparecerá pronto! ¡Retirada! ¡Necesito refuerzos! ¡Si tan solo la felicidad pudiera durar! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Retirada! ¡Nadie escapa a su destino! ¡Nadie lo hace! ¡El aliado ha sido asesinado! ¡Ataque! ¡Retirada! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Si tan solo la felicidad pudiera durar! ¡Retirada! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Retirada! Retirada. El Lord aparecerá pronto. Retirada. Retirada. Tu equipo destruyó una torre. ¡Ataquen! Su equipo destruyó una torre. Un aliado ha asesinado al Lord. Finalizado. Retirada. Retirada. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Has destruido una torre. Tu equipo destruyó una torre. Has asesinado a un enemigo. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Victory! No hay más. No hay más. Que nos han aprofó. Que nos han aprofó. Pune en el interior. Tres bombadas. ¡La fórmula! Gracias por ver el video